Y me imagino las horas que habrás hablado de la China, no sé qué sé yo, yo lo digo porque si no parece un tabú que hay en poder, un tabú, no sé qué sé yo, es algo, una historia pública de la China. Y vos le preguntaste de eso a Caro, y Caro responde todo con una altura siempre. Yo tengo muy buena relación con Eugenia. Vos te llevas bien, ella te puso like, no te pone comentarios impresionante. Muy buena relación porque bueno, somos las dos madres de chicos que son hermanos, así que la verdad que hay comunicación, compartimos cumpleaños, fiestas, momentos de emoción, tal vez más tristes también. Y bueno, la vida nos puso en ese lugar, compartimos hijos que son hermanos, así que lo tenemos muy claro, nos respetamos mucho. Nunca me van a oír hablar mal de la madre de hermanos de mis hijos, eso no va a suceder nunca jamás. Uno sabe como, si quiere cargar con cosas, si quiere tener odios, rencores. Creo que te termina afectando a vos, no te libera, no te deja conocer cosas nuevas o vivir la vida bien. Siempre mi consejo va a ser ese, revisarlo de uno, reconocer situaciones también desde el lugar de uno. No echarle tanto la culpa al otro ni fijarse en lo que está haciendo el otro. En este caso nos unen los chicos, pero si no, de todas maneras, el recorrido hubiera sido el mismo, siento yo, por lo menos de mi parte. Me encanta. Qué difícil, no, qué distinto que es a veces verlo de afuera, lo que uno se puede imaginar, que es la realidad, ¿no? Sí, hay mucha fantasía y también siempre llama más la atención... El quilombo. ...la gente que se lleva mal. Obvio. Claro. ...pero se puede llevar bien. Me parece que es una elección, una decisión. Me encanta. Paula, ¿usted se siente identificado un poco con esto? ¿Algo de esto viviste? Totalmente, sí. Sí, me encanta. Ah, estaba calladita, pero algo de esto viviste. ¿Te pasó? Calladita, calladita. No, pero te pasó. Bueno, tiene situación de familia bastante parecida. Claro, los hijos unen, es así, no hay vuelta, es como que llegan al corazón, están ahí y acomodan todo con el tiempo, es a la salud. Vos también te llevás bien, con Tinelli, con las ex, con todo, ¿no? Sí, totalmente, y fomento, por lo menos de mí, la hermandad, ¿no? Como la familia, el cuidado.